¡Hola amigos! ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Ya pasó un carro? ¿Dos carros? ¡Oh my god! ¡Dos carros! ¡Sí! ¡Muy bien! Amiguinés, bueno, como estoy hablando de carros, estoy en un drive-thru, en un autoservicio, pero, pero, estamos en El Salvador, amiguinés. Específicamente en San Salvador, aquí se le llama departamento, ¿cierto? En San Salvador, llegué hace dos días, hoy es miércoles, y pues dije, hoy vamos a grabar este video pidiendo lo mismo que la persona de enfrente. Versión San Salvador y versión comida rápida Wendy's. Ya que en Costa Rica no hay Wendy's, bueno, estuvo hace como, yo creo que más de cinco años, estuvo Wendy's en Costa Rica y se fue. Así que, venimos a probar Wendy's de aquí, de El Salvador. Justamente, hay un carro ahí enfrente, así que vayamos a pedir lo mismo que pidió ese carro. Lo mismo que pidió la persona de enfrente. Espero que acepten tarjetas, porque tengo miedo, no sé si... Yo estoy segura que en la mayoría de los locales aceptan tarjetas, me llamaba a concentrar y manejar. Y lo bueno es que uno se puede estacionar como en esos lados del drive-thru. Hace mucho que no hago ese tipo de videos. Buenos días, bienvenidos a Wendy's. Buenos días, ¿me puede dar lo mismo que pidió la persona de enfrente, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Únicamente. Sí, por favor. Sí, entran en Tenía, me cancela. Gracias. Se puso como a salir. Buenos días. Buenos días, lo de la persona de enfrente, me dijo, ¿verdad? Gracias. Que tengas el libro hecho, que la van a ir. Gracias, igualmente. Oh my God, aquí está. Aquí está todo lo que pidió. No sé, no sé, no quiero ver. No quiero ver porque va a ser sorpresa. Hola, buenos días. Gracias. Bueno, ahora voy a buscar un lugar en donde estacionarme. De hecho, aquí los estacionamientos son muy grandes. No, voy a abrir las ventanas mejor para que se vaya todo este olor de comida. No me van a regañar porque no es mi carro. Amiguinas, yo vi todo el menú de Wendy's y lo que yo quería era un plato de desayuno tradicional de aquí de El Salvador, ya que no lo he probado. O bien, un sándwich salvadoreño. Así que veamos. Como ves, vienen estas papas, unas papas fritas. Ahora vamos a ver esta hamburguesa, porque ahorita estamos en tiempo de desayuno. Son las 9 y media. Hamburger, do not microwave. No colocar en microondas. Esta sería mi primera vez por on the Wendy's. ¿Qué? Sí. Wow, hola, la, ve esto. Bueno, tiene carne, queso amarillo, tocineta y un huevo. Eso. En un pan suavecito. Ve que suave, muy suavecito este pan. Que viene así. Y otra cosa. Bueno, la muchacha, como vos escuché. La muchacha de hecho no me dijo como pidieron esto, esto, no. Solo me dijo, ok, ¿quiere lo mismo? Bueno. Y lo bueno es que trae este jugo de naranja. Yo creo que es jugo de naranja. Sí. Me sabe como a jugo de Tampico. Yo no tomo Tampico. ¿Qué? Antes tomaba mucho en la escuela, colegio. Presentación de jugo de Tampico. Bueno, sinceramente estoy así como siendo muy precavida con todo, porque no quiero hacer desorden en este carro. Ya que todo es mío, como te dije. Bueno, todo esto me costó 5.99. Bueno, vamos a probar. Bueno, muy buena, muy bien. Oye, tiene mucho que eso. Está repleto de queso. ¡Denme hongos! Aprobamos este combo. Ah, no, espera, faltan las papas. Vamos a probar estas papas, aunque bueno, no nada. Dice que se llama Spicy Fries, pero creo que es spicy por la pimienta. Muy bueno, es como no chiclosa, sino que es como densa. Está muy buena. Es buen sabor. Aprobamos. Amiguin, es primera vez probando Wendy's y aprobamos. Muy bueno todo. En 2001 El Salvador empezó, cambió su moneda a dólares. Antes era Colón, salvadoreño. Ahora es dólares estadounidenses. Ahora, amiguinas, voy a ir al hotel para esperarnos hasta la hora del almuerzo. Ahorita son las 9.40. Así que nos vemos en mediodía. ¿Qué te gustaría que almorzáramos? Coméntame. Porque aquí hay muchos restaurantes de autoservicio que me encantan. Amiguin, les llegó la hora del almuerzo. Ahorita son las 12.40. Pues vamos a encender el carro. Ya nos fuimos. Estaba ahí saliendo desde el hotel. O sea, cuando vuelva ojalá haya espacio porque está casi lleno este estacionamiento. Para el almuerzo vamos a ir a este lugar que me tiene muy emocionada porque nunca hemos ido a este restaurante aquí en Latinoamérica. O sea, las veces que yo he ido es allá en Estados Unidos y además tiene autoservicio. ¿Qué es? Yo me sorprendí cuando iba en carro y vi el restaurante y con autoservicio. No lo puedo creer. Que vayamos a probarlo. Amiguin, ahora sí estamos en Panda Express. Estamos en el estacionamiento. Bueno, estamos ya en el drive-thru. ¡Qué baciado! Hay dos carros enfrente mío. Yo creo que hasta hay tres. Pero dos aquí al frente. Amiguin, y hay un carro atrás mío. De verdad que se llena. O sea, al parecer se llena bastante este Panda Express porque pues es la hora del almuerzo. Son las 12.50. Llegué en 10 minutos acá. Y espérate para alistar ya mi tarjeta para pagar porque no quiero... Porque estoy nerviosa. Y no quiero hacer perder el tiempo a la gente. ¡Qué miedo! Creo que... ¡Wow! Hay tres carros atrás míos. ¡Tres carros! O sea, imagínate. Debe ser bien bueno este Panda Express. Mucha gente a almorzar. Y al frente mío es una muchacha. Así que vemos qué pide la señora. No sé si pide... O sea, ¿será que pedirá para ella o para un montón o para su familia? Por cierto, el hombre misterioso también me pidió que le pidiera algo. Buenas tardes. Bienvenidos a Panda. Qué buena fortuna que nos visite. Presentación en plato. ¿Le gustaría la orden? Hola, buenas tardes. ¿Me puede dar lo mismo que ella, por favor? ¿Sería un cupón del Banco Atlántida también? Eh, sí. ¿De igual manera sería arrozito orange chicken y su bebida sabor limón? Sí, por favor. Gracias. Ok. Ha sido un gusto tendrán. Excelente tarde. Gracias, igualmente. Me dijo un cupón del Banco Atlántida, pero yo no tengo eso. ¿Qué hago? Ah, no. Es que yo creo que hay que tener la tarjeta de ellos, ¿cierto? El Banco Atlántida. Pero no lo tengo. Bueno, no importa. Le voy a decir que no tengo el cupón, pero que me pida eso. Uy, ya. Ya le dieron la orden a la muchacha. Sí, la muchacha va a almorzar sola. Es su propia comida, creo. O sea, solo un pedido hizo. Una bebida. ¿Qué fue lo que dijo? No, no escuché. Estaba como enfocada en eso del cupón del banco. Buenas tardes. Este es el plato precio normal y el de la Atlántida, ¿verdad? La bebida, el sabor para el de la Atlántida. ¿De qué tiene? Tenemos de limón, franco, sabrán. Limón, por favor. Ay, no. Yo porque dije limón, tendría que pedir lo mismo aquí. Se me olvidó. Aquí está. Ya le entregó su mano. Gracias. No, no voy a ver, no voy a ver. Aquí está su bebida. Gracias. La bebida. Allá está frita. Ay, no. Espera un momento. Déjalo, ¿qué? Ay, no. Gracias. Es que, ay, ya, ya. Es que ya hay alguien atrás. Vine hasta las afueras del hotel. Estoy estacionada aquí en la calle. Entonces es que yo le estaba preguntando a la muchacha si tenía más servilletas y no me escuchaba porque tenía la ventana cerrada. Entonces yo, no señora, necesito más servilletas. Amiguinés, lo que pidió la persona de enfrente fue un té digital, wallet, orange chicken, arroz blanco, bebidas junior, grande, Pepsi. El cupón, el cupón que ella pidió fue de 5 dólares y el que le pedí al hombre misterioso que es un mushroom chicken con broccoli beef y arroz blanco fue de 7.35. El mío solo, pues, es un almuerzo simple en donde trae el arroz y la carne. No trae nada de vegetales. Bueno, no, sí, la carne. Es un orange chicken, un pollo en salsa naranja. Probemos a ver qué tal sabe. Aquí me dieron tenedor y también me dieron dos galletas de la fortuna. Ok, amiguinés, llegó el momento de probar esto. Quiero ensuciar el carro porque si no, nunca me lo van a prestar de nuevo. Bueno, aquí vamos. Un, dos, tres. Un poco del orange chicken. Está muy bueno. Sí, ese pollo está muy concentrado. Este arroz también tiene zanahoria. Trozos de zanahoria, huevo, petit poash y sobollín. Este pollo en salsa naranja me parece como que tiene mucha, mucho, muy concentrado. Y siento que no es arroz jasmine, es como un arroz, es arroz de aquí. Porque el primer día que vine, nos dieron de comer también un tipo de arroz como de esta textura. Entonces yo digo que es arroz de salgador. Paso la prueba, me gustó el arroz, está muy bueno. Entonces si combinas el pollo con el arroz así, lo comes mixto en la boca, no vas a sentir como tanto ese sabor como agridulce del pollo. Bueno, aprobamos, aprobamos. Y más por cinco dólares. Todo esto con bebida, con té frío. De hecho que cuando pedí el té frío, después yo dije, oh no, era lo mismo que la persona. Se me fue. Ojalá ella también haya pedido té frío. Se me olvidó. Vamos a ver. Y aquí están las galletas de la fortuna. Vamos a ver qué es lo que nos sale. No quiero hacer boronas. Hoy ayudarás a alguien en necesidad esta semana. Sí. Se me apagó la cámara porque está bien caliente. Se está calentando la cámara. Hace mucho tiempo que no como una galleta. Yo creo que hace un año una galleta de la fortuna. Próblemos. Es como una galleta con un poco de sabor a vainilla, leche. Corriente. Amiguinas, estoy segura que me ve sudando. Es porque ahorita no tengo aire. Tengo como este poquito de ventana abierto. Ahorita estamos a 29 grados, que se siente 31 grados. Pero en realidad no. Amiguinas, ahorita son las 7 y 40. Estamos en Juan Valdés. Venimos hasta acá después de ir al Encanto, a un country club, a chismosear. Y pues ya es hora de nuestra cena. Hola, estoy en Juan Valdés y cierran a las 8 de la noche. Así que solo tenemos 20 minutos. La cosa es que no veo ningún carro que haya pasado. ¿Qué hago? Bueno, voy a decir, me da lo mismo que su última orden, por favor. Hola. Es que ya a esta hora no creo que la gente tome café o no sé qué cenará. O no sé qué pedirá de aquí, de Juan Valdés. De Costa Rica he ido a tomar café, pero no he ido a comer. Ya, ahí viene. Viva un carro. Viva un carro. Vamos a perseguir. Es el restro bastante espacioso. Tengo miedo porque está tardando mucho. Seguro está pidiendo mucho. Ya, ya, ya. Ya nos toca. Hola, buenas. Buenas noches. Bienvenida al Toco Juan Valdés. Me gustaría probar la bebida temporal. Hola, buenas noches. ¿Me puede dar lo mismo que lo que pidió el señor de Acaba? El que iba adelante. Sí, por favor. Como mucho gusto. Gracias. ¿Vas dos mismas bebidas del mismo tamaño? Sí, por favor. ¿No puede avanzar? Bienvenida. Gracias. Al parecer dos bebidas. ¿Quién sabe cuál bebida habrán pedido? ¿Qué decís vos? Fijo dos frozen cappuccinos. ¿Qué? ¿Qué te dice? ¿Qué? Se está orinando. El hombre misterioso se está orinando. Ya, ya, ya. Le dieron mal el vuelto. Ah, pero... Ay, le falta la bebida. O sea, ya llevamos cinco minutos aquí y nada. Nada, nada. Amiguinas no solo pidió bebidas, también pidió no sé qué cajas. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Sería la misma orden? Sí. Él llevó dos mediterráneos y dos frupes de coco. Ajá, está bien. ¿22.60? Sí. Aquí tiene. Gracias. Aligranche, que le va a ir bien. Gracias, buenas noches. Gracias. Ahora sí, amiguinas, nos vamos para el hotel. Amiguinas, hemos vuelto de Juan Valdés. Y la cosa es que pidieron dos bebidas de coco. Le llamó Cocada, ¿eh? Pidieron frupé coco 16. Uno me costó 5.50 y otro 5.25. Ok. Ah, y el sándwich. Ah, es una promoción. El sándwich tiene una promoción. Ok, primero probemos este frupé. Frupe. No sé si es frupé o frappé. Ah, es que es diferente. Ve, esto tiene café aquí abajo. Y esto es con leche. Espérate. Ah, con razón. Seguro este es 5.25 y este es 5.50. O al revés, porque este tiene café. No es café. Es sirope. Uh, está bien dulce. Tiene trocitos de coco. Ahora probemos este. Bueno, Juan Valdés es un café colombiano. Este no tiene nada. Solo es hecho con leche. Sinceramente, los dos me parecen igual. Mismo sabor. Oh, mi cerebro se congeló. Brain freeze. Veamos los sándwiches. Es un sándwich mediterráneo. 5.50 ambos. Y adición saborista. Les voy a decir que el saborista es esto de abajo. No sé qué es el saborista. Vea, sí. Es un sándwich mediterráneo. Bueno. Tiene peperoni, jamón, queso. Una salsa. No sé qué es este. ¡Rico! Es de queso. Dos trocitos de sándwich. Muy bueno. Bueno, esa será nuestra cena del día de hoy. Como ves. Está calentito. Le pan suavecito. Yo creo que lo que tardaban tanto era por el sándwich. Me sentí como una salsa que es muy buena. Está rica la salsa. Como una salsa mediterránea. Aprobamos. Y ambos por... O sea, 2.25 cada sándwich. Y bueno, mi guinés. Antes de que se me descargue la cámara, tengo que hacerlo rapidín, rapidón. Muchas gracias, mi guinés, por ver si vives aquí. Espero que te haya gustado el video de este 24 horas comiendo lo mismo que la persona de enfrente. Aquí en El Salvador. Espero que te haya gustado. Coméntame qué otra cosa podremos hacer aquí. O qué video querés de autoservicio. Todo lo que quieras. Coméntamelo. Lo estaré leyendo y respondiendo. Y me gustó esta experiencia de manejar en El Salvador probando los autoservicios que hay aquí. Porque los que hay aquí no hay en Costa Rica. Y bueno, mi guinés. Muchas gracias por ver este video de aquí. Muchas gracias por tanto, cariño. Por tanto, pollo. Nos vemos en el siguiente video. Ya sabes, hay que estar tristes. ¿Por qué? Porque vida solo hay. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias. Nos vemos. Gracias por estar aquí.